bueno mi gente buenas tardes acá nos encontramos ya con don victoriano de jesús orellana flores ya digo el lirio por ahí me sonaba cuéntenos por ahí lo vimos en un vídeo y una suscriptora usted le tocó el corazón pero todo depende de dios si dios no toca los corazones no se cae ni la soja así es la voluntad de dios aquí me acompaña también lo que es ernesto fernando detrás de cámara el gesto 3k y acá me encuentro con con victoria no así es para servirle alex blog le saluda y cómo sigue su esposa pues ya le operaron el dedo este de aquí pero el pie se lo están rebajando como pueden porque ya lleva 10 días hoy están internados mañana me toca ir donde que está en el arce en el arce seguro arce primera de mayo con arce allí está seguro internados allí está ella se llama niña úrsula marina joven cañas ahí está miren gracias don victoriano y aquí la tengo también a ella en la foto esta se la tome ayer en la visita porque no me dejaron busquenla si no está aquí ya no me dejaron tomar el vídeo si yo quería tomarle un vídeo pero por ahí no sé según vimos en el vídeo usted también está mal de salud que es lo que tiene usted cuáles son yo padezco de asma asma se me tanca la dirección es que yo iba a ir al hospital juntamente con ella el mismo día pero vine yo como ver de que ella está pinchada y podía reventar el pie de una vez lo que hice yo le dije mira mi hija si yo lo vamos los vamos los dos al hospital la queda abandonada la casita le tú sabes que cualquiera se puede meterle hagamos una cosa tú estás más mala le yo puedo aguantarme un poco más con esta medicina que tengo le ahora hazle tu chumura le pues vino me hizo caso se fue ella para a quedar internada pues si miren aquí está ahí está ella la verdad si ella es mi esposa oye hay una que se le mire el pie también búsqueme una que se le mire el pie o ese es el pie si se le mire el pie así es que bueno este como le digo de parte de primero de dios yo también y de una suscriptora anónima ella al ver el video es el pie que tiene tapado ay pobrecita aquí tiene el pie bien hinchado pero ya lo tiene vendado si ya lo tiene vendado yo no lo hago con mentira porque la mentira es del diablo la verdad es de dios nosotros sabemos la verdad y sabe lo que usted acaba de decir es una gran verdad la mentira es del diablo y la verdad es de dios cuando alguien actúa con la verdad todo se le pone dios mismo hace sentir a la persona que en realidad tiene necesidad así es bueno nosotros venimos también gracias a esta suscriptora anónima y de antemano feliz día del padre que dios me lo bendiga y adelante yo les de mucha vida nosotros llevamos para abajo como decimos la palabra esperando la llegada estamos de que dios los haya llamado porque dios no me hagan llamado dios no puedo norir yo es dios el que me tiene que levantar soy hijo de el soy evangelico soy cristiano aquí cargo mi espada no es mentira pero aquí ando mi biblia lo predico ni todo canto hermano no lo ando con ninguna mentira allá esta la espada dice si esta es de mi esposa ah esta es su esposa pero la mía como la tengo sin el bolo por eso es que cargo ella y ella me la ha dado dice el nombre de ella miren Úrsula Marina o Belcaña la biblia de ella pero miren que lindo esta biblia miren miren esta marcado todo todo porque tiene que resaltarse bueno entonces dios le manda una bendición dios tocó el corazón de una suscriptora y le mandan la cantidad de cien cien dolares un aplauso para ustedes tío también porque me la ha hecho una bendición que voy a recibir no lo esperaba no lo esperaba pero gracias a dios dios siempre me pone un dador alegre porque es lo que les pido yo era ciego en los dos ojos estaba ciego pasé 12 años ciego pero luego me regalaron este ojo que la operación me costó 1800 dólares este no lo he podido operar por problemas de enfermedades miren aquí está un aparato miren si mentira hermano este aparato es el que me da vida cuando ando rebuscando en mi moneda miren esta es toda la patria ya me cae me lo quito miren dos tres cuatro cinco cien dólares yo le entrego a él en sus manitas él lo recibe con mucha alegría todo mi corazón y deseándole a dios pidiéndole que me dé más ánimos y más vuelo para poder hacer cosas más bonitas porque dios quiere gente servidora gente a la gana no quiere no quiere puros trabajadores dice la biblia yo en verdad tengo el problema de mi esposa y doy gracias a dios esta ayuda que me manda esta señorita dios me la va a bendecir mucho y dios le va a multiplicar su negocio dios le va a multiplicar su trabajo en el nombre de jesús la bendigo también porque tiene poder nuestro padre celestial dios me acuesto orando me levanto orando pidiéndole a dios las bendiciones y hermano gracias a dios se los agradezco hermano por este movimiento si y yo bueno yo me preocupé un poquito porque desde que a mí me dicen haceme un favor ella me dijo haceme un favor ella me dijo haceme un favor anda buscame a este señor y me le entregas esta bendición mire le hablaba y no me contestaba me mandaba al buzón de voz dios padre amado será que ya no tiene este número o será que lo ha pagado o ha perdido el teléfono pero después de medio día me pudo contactar le volví a llamar porque yo no estaba conforme que él no me había respondido le volví a llamar y entonces fue que él si me contestó y me dijo ahorita vengo de Santa Ana parece vengo de Santa Ana yo voy a llegar tipo 2 de la tarde a la plaza libertad así es que nos tuvo que esperar un momento por el congestionamiento pero aquí estamos haciendo nuestro trabajo entregando la bendición que a él le manda y siempre dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios que Dios bendiga esos corazones que Dios está tocando para ayudar al necesitado así es que gracias sucriptora anónima que Dios le multiplique al ciento por uno esta gran bendición que usted le ha mandado a don quedo muy agradecido yo también quedo muy agradecido con mi corazón muy alegre porque se me alegró cuando me dijo de esta ayuda nunca lo pensé yo porque yo soy pobre yo no tengo bienes yo lo que tengo es una de mi esposa ancianita también igual a mí ella tiene 74 años y yo 74 los dos vamos a la par los dos tienen la misma edad 74 años y es yo estoy muy agradecido con esta señorita que me mande el dinero lástima no poderle yo mandarle salud bueno le mando muchos saludos muchos saludos le mando a ella y a su santa familia que tenga que Dios me los adorne con buenos poderes con buenas ilusiones para dar estas ayudas necesitados son mis palabras muchas gracias quedo muy agradecido me despido de usted pero hasta pronto suplementa a Dios hermano así es que que Dios lo bendiga y hay que pedirle a Dios que se haga la voluntad con su esposa y que Dios le pueda dar también esa sanidad y así es que gracias mi gente por ver nuestros videos hemos llegado hasta acá con el video del canal de Aliblog no se olvide de compartir comentar y suscribirse y también ir a los canales de LGTUDO3K y Carmencita 503 Carlos 503 también así es que vaya pues cuídese aquí igualmente ahí está